Oh, 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 li, 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 ya, ya, ya Olivia es mi vida, el pueblo es mi familia La patria es mi alma y mi corazón Olivia es mi vida, el pueblo es mi familia La patria es mi alma y mi corazón Y ahí te va otra, otra de varano Esa vez cantándole a mi tierra hermosa La más linda de Sudamérica Desde los Andes a los Andes y a todo el mundo Quiero gritar este sentimiento, este trujo, este amor por ti Oh, tierra linda es mi vida, el pueblo es mi familia Y la patria siempre, siempre será mi alma y mi corazón Ríos, valles y montañas Bendita tierra donde yo nací Olivia, nuestro mar, pronto volverá En las playas del Pacífico Mis banderas fuerte flamearán Olivia, nuestro mar, pronto volverá Tú eres la flor más bonita de toda Sudamérica La consentida de Bolivar, por eso lleva su nombre Tú eres la flor más bonita de toda Sudamérica La consentida de Bolivar, por eso lleva su nombre Olivia es mi vida, el pueblo es mi familia La patria es mi alma y mi corazón Bolivia es mi vida, el pueblo es mi familia La patria es mi alma y mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! Y ahí les va, otro colazo, desde media cancha ¡Vanero! Porque muy pronto, sí, muy pronto Estaremos disfrutando de las olas del mar Del canto de las gaviotas ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Li, li, li! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, señor! ¡Que viva Bolivia! ¡Sas! ¡Sas! ¡Malena! ¡Fuerza! ¡Fuerza Bolivia! ¡Porque unidos, siempre unidos ¡Venceremos! Ríos, valles y montañas Bendita tierra donde yo nací Olivia, nuestro mar Pronto volverá En las playas del Pacífico Mis banderas fuertes flamearán Olivia, nuestro mar Pronto volverá Tú eres la flor más bonita De toda Sudamérica La consentida de Bolivar Por eso lleva su nombre Tú eres la flor más bonita De toda Sudamérica La consentida de Bolivar Por eso lleva su nombre Olivia es mi vida El pueblo es mi familia La patria es mi alma Y mi corazón Bolivia es mi vida El pueblo es mi familia La patria es mi alma Y mi corazón Porque esta jovenada Nació del corazón Bolivia es mi vida Bolivia es mi vida El pueblo es mi familia La patria es mi alma Y mi corazón